Hola y bienvenido a mi aula. Topic, there is, there are. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar los auxiliares there is, there are. De forma singular, la palabra there is o las palabras there is quieren decir hay. En español utilizamos el verbo haber para señalar la existencia de algo. En inglés hacemos uso de un auxiliar there is para la forma singular y there are que también significa hay o quiere decir hay en español. Y de esta forma podemos utilizar la forma plural there is, there are. Ahora, noten ustedes que ambas formas significan lo mismo o quieren decir lo mismo en español. En este caso, en la forma singular, vamos a señalar la existencia de algo en singular, de un solo objeto, de una sola cosa. Y en la forma plural, de dos o más cosas, dos o más objetos. En el caso de there is y there are, lo podemos utilizar en diferentes contextos, no uno en particular. Pero en este video vamos a utilizar vocabulario del hogar, at home, en relación a furniture, en relación a mobiliario. Let's describe what we see in each room. Describamos qué vemos en cada cuarto. In the living room there is, en la sala hay, en este caso vamos a describir las partes de la casa, pero no específicamente las partes de la casa, sino el mobiliario de cada parte de la casa. Para esto utilizaremos, in the living room there is, en la sala hay. Si ustedes notan, estamos hablando de sofá, ¿de acuerdo? Pero como hablamos de un solo objeto, decimos a. In the living room there is a sofa. In the living room there is a coffee table. Coffee table es la mesa del centro. In the living room there is a screen. En la sala hay una pantalla. In the living room there is a rocking chair. Rocking chair es una mesa, es una mecedora más bien. In the bedroom there are. Ahora vamos a utilizar la forma plural there are, pero vamos a hablar de vocabulario en la recámara. In the bedroom there are, en la recámara hay, there are two lamps, hay dos lámparas, there are two lamps, there are two night tables, hay dos mesitas de noche, there are two night tables. I repeat, in the bedroom there are two lamps, en la recámara hay dos mesitas de noche, en la recámara hay dos mesitas de noche, en la recámara hay dos mesitas de noche. Y decimos, there is a china closet, hay una alacena, there is a china closet, que es el lugar en donde colocamos la vajilla. There is a table, hay una mesa, there is a table, there are two lamps, hay dos lámparas. Si ustedes notan, en esta parte de la casa estamos utilizando la forma plural y la forma singular. Aquí la parte, o más bien lo recomendable es que apliquemos, que utilicemos estos dos auxiliares en el momento que nosotros deseemos, no en un contexto en particular, sino cuando nosotros deseemos hacer uso de estos auxiliares, there is, there are, que en español quieren decir hay, podemos utilizarlo en cualquier momento. En este caso, vamos a salirnos del contexto del hogar, continuando con vocabulario del mobiliario y decimos, there are two chairs, hay dos sillas, que esta sería la forma plural. No vamos a mencionar el lugar en donde están, simplemente vamos a describir la existencia de algo, tanto de forma plural como de forma singular. Esta es la forma singular, hay, there is, hay, a significa una o quiere decir una, coffee table, mesa de centro, there is a coffee table. Y básicamente, esta es la forma en la que podemos utilizar los auxiliares, there is, y there are. Básicamente, esta es la forma en la que podemos utilizar los auxiliares, there is, y there are. Thanks for watching this video, have an excellent day, and see you soon.